Música Bueno cabros, ¿cómo estamos? Hoy es un video especial porque hoy es la primera fecha que tengo desde que pasó todo esto del coronavirus, así que el video de hoy va a tratar de cómo hacer eso y los invito a que se queden y me dejen su like y se suscriban al canal y bueno, por lo que ustedes ya saben Música Si el ritmo te lleva a mover la cabeza ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper Toda mi gente se mueve Mira el ritmo como los tiene Hago música que entran bien El mundo nos quiere, nos quiere Me quiere a mí ¿Es la primera vez que voy a tocar después de la pandemia? No ¿No te interesa? No 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 Debe sido ahorita, muestra a la gente que usted es muy obediente y me va a dejar y se va a ir a peinar esa chasca que tiene muy lindo Bye Gracias Ya, este es mi besito Esta es la primera vez que bloqueo así como hablando así que me van a perdonar si sale algo muy foame muy poco blogger estamos en el natch móvil el nerviosismo el nervio real ya lo puedo manejar y bloquear a la vez así que nos vemos en el club ya hemos llegado ahora voy a esperar a ver la prueba aquí llegue el administrador para hacer la prueba de sonido es muy importante no olviden hacer la prueba de sonido cabros eso es importante de hecho estoy tan motivado que me dijeron que era a las 4 y yo llegué un cuarto a la puerta así que esto es el bar capital bar de Linares aquí es donde es la primera fecha esperemos que esté bueno he visto las fotos y en la tarde se llena así que vamos a darle buena musiquita a la gente para aprender la tarde y hoy es mi décimo de Halloween así que bacano después al final del video voy a dar como mi reacción así como de qué sentí así que eso los dejo invitado a que sigan viendo ya son cosas que pasan me dio la hora son las 5 de la tarde son las 5 de la tarde y tengo que hacer una clase y bienvenido a la ver chas 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 estas cosas pasan cuando uno tiene que improvisar aquí estamos ya se conectó gente mira el ritmo mira el ritmo como los tiene hago música que entretiene el mundo nos quiere nos quiere me quiere a mí y toda mi gente se mueve mira el ritmo como los tiene hago música que entretiene mi música los tiene fuerte bailando y se baila así yo creo que mañana voy a grabar mis impresiones y le puedo contar un poco más de cómo fue la actividad ya inside la habitación yo creo que ya se mince ahí es